amigas amigos de toda venezuela quiero dirigir este mensaje en esta oportunidad a todos los efectivos policiales a los del 6 cpc a los que forman parte de la policía nacional de la guardia nacional de lo que llaman ahora el fae policía municipales yo les pregunto por ejemplo los del 6 cpc y ustedes estudiarán sus academias para que los tengan como los tienen ustedes se formaron para eso ustedes se estudiaron para eso ustedes juraron servirle a la república para que los tengan dando su vida por nada que los matan de gratis que los tienen como carnes de cañón saben ustedes el papel que están haciendo cuando se confrontan como se confrontan actualmente no es defendiendo la seguridad de los ciudadanos que es su obligación no es combatiendo lampa común lo que están es defendiendo la riqueza de esos capos que los dirigen que tienen minas de oro ustedes tienen minas de oro ustedes tienen bodegones ustedes tienen cuotas asignadas para traficar con la gasolina ustedes recibieron dólares de caribe no verdad ustedes a veces esa es la verdad lo que me informan inspectores por ejemplo policías que han sido asesinados familiares que a veces las viudas no tienen ni siquiera cómo pagar la urna para cubrir sus entierros reaccionen pónganse al servicio de venezuela pónganse al servicio del cese de la usurpación no sigan siendo tontos útiles de maduro maduro y reverol apoyan las bandas amponiles ellos los mandan y después les ordenan que se retiren o no es verdad pues bien policías de venezuela háganle un desagravio al pueblo que tanto sufre ustedes son parte de ese pueblo que dios bendiga venezuela arriba corazón